¡Claro! Lo que se quiere es descubrir un tubo para poder abrir esa válvula que van a empalmar otra vez al mar porque la cámara seca no baja a pesar que ya se está evacuando al mar como se puede ver con una sola motomomba manifiestan que el motor es el que está mal tienen que sacarlo porque las bombas son sumergibles hoy se acerca la marina o cámara de inspección los trabajos que están haciendo a multar nuevamente a la municipalidad por no saber administrar el servicio la rueda la rueda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!